Mohamed Salah fue el protagonista del primer gol del 2024 en las grandes ligas europeas. Liverpool y Newcastle abrieron el año disputando el primer partido de la Premier League del 2024 y nos dieron un partidazo lleno de goles. Pero antes de los goles tuvimos que ver el primer penal fallado del año, el mismo Salah fue el ejecutor y el portero le decía que no. Tras su fallo Liverpool tuvo que esperar hasta el minuto 49 para que el mismo Salah sea el encargado de marcar el primer tanto del encuentro aprovechando un pase al centro del área chica. Mohamed Salah esta vez no perdonaba y su festejo es lo que se ha viralizado porque trajo recuerdos. El egipcio corrió hacia las vallas publicitarias, se sentaba cruzando los brazos como diciendo aquí estoy yo un día más en la oficina. Un mítico festejo que ya lo hizo Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Real Madrid. Ahora Salah en su primer gol del año lo ha querido imitar por lo que ya se ha viralizado. Finalmente Liverpool de Jurgen Klopp empieza con pie derecho el año ganando por 4 goles a 2 al Newcastle y se mantienen en el liderato de la Premier League. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!